¡Felicidades! ¡Y el pí! ¡Llega Almendra! ¡Vicchio! ¡Pinola! Tiro de esquina. Bien sancionado por Truco. Ángel Romero contra Spínola. ¡Ángel! ¡Atacó a Spínola! ¡Atacó a Spínola! ¡Papa! ¡Farioli! ¡Tóquela para Alberto! ¡Para ganarlo Alberto! ¡Tremenda atapada de Spínola! ¡Tremenda atapada de Espínola! ...el arquero, no pasa el peligro, el pulga, la mete contra el área, ¡Espínola! ¡Espínola! ...se quedó en tres lados, Ríos y Espínola, va a ir Gonzalo, va, Ríos, ¡Espínola! ...toca la pelota para Graal, el centro para Izuá, ¡ahí lo tiene Cauterucho! ¡Oh, señores, la pelota! ...lo saca, centro de Gianni, no lo quiso Gianni... ...a las manos de Espínola, que mete un zapatazo para que corra Ojera, ¡mirá el paso que metió! ¡Ojera para ganarlo, Ojera! ...la mete Krofsky, venía Alexander con lo Mónaco, ganó lo Mónaco, atendiendo a Espínola. ...no sigo mal, porque estaba lejos del palo de Espínola, ¿eh? ...el gol saco. ...a lo que sacó, es tremendo lo que hizo con la mano de Espínola, mirá, un pase de gol para Ojera, el combi loco, tiene Ojera, 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 Ojera... ...mira por un lado, la busca por el otro, para el primero, para el segundo, ahí está, 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 está... ...era Pulpo, se mueve rojo, el envío de Villa, muy seguro el arquero paraguayo, para romper y mirá la... ...quinto penal para Racing, 5 a 4, gana el comba, aquí va Copete y apagó el arquero, ¡inola de Ojera y cruz! ¡Ojera y cruz! ...le va a pasar Farías y Beltrán prefirió con el kilis, ¡vígoo! ...el gol, ahí viene Huracán, pelota de Ivanie, Candia baja, vino para Cócaro, ¡oh! ¡Espínola, brillante! ...Rianio, Argania, ganas para el remate, beso de aire, salvo el arquero, ¡Espínola! ...el Díaz López entró a jugar en la posición de Brightenbruch, y como decía Nico, Rodríguez se ubica de centro delantero, allí donde jugaba Badaloni. ...el área, atención, vendrá al centro nomás, vino el envío, va García Guerreño, sale Espínola, para ponerle con el puño la pelota, viene buscando la Cobos, lanzó nuevamente, y Espínola, Espínola para quedarse con ese balón, sin problemas, ...la salida rápida de contra, a ver, atención, Corojeda, a ver, Corojeda, a ver, Corojeda, bien, Ojeda, bien, Ojeda... ...Cócaro rebote, Tobio que la tiene, deja para el zorro, Cócaro aguantó, Cócaro, ¡oh! ...Espínola, abajo, el paraguayo mandó, pasó, se manda aquí, le mete el centro para Cócaro, antes anticipó, y... ...Espínola... ...Pero, hay una alta humedad, pilla, Espínola al córner, le pegó por... ...Ferrari, blanco infantino, ¡oh! ...y el arquero, Espínola, el amago, el freno fantástico, Ceballos, Espínola, hace rato, que Boca volcó... ...y van a los pochazos, es verdad, el centro nomás, el envío sale, Espínola, el arquero, de buen partido, se queda con esa pelota... ...y ahora sí vendrá el centro, flotadito, segundo palo, pega el grito, y arriba descolgó Espínola... ...Las primeras indicaciones de Diego Flores son para Ábrego, que tape a Maciel en la salida... ...y está mal parado, Aldo Sebi viene... ...no menos de siete... Espírenme que se vino Yola, se vino Yola, ponele pato Yola en el área, ¡tapó Espínola! ¡Brillante el arquero! Vanegas para buscar a Riaño, saltó Riaño, ¡lo tiene Bay, lo tiene Bay! Ferrari empieza la presión de Mañín para Tigre, acá está Espínola para levantar... ...lo hemos tirado sobre la izquierda, el otro día jugó muy recostado sobre la derecha por este grande momento del partido, Pavón hace lo mismo, en Boca, ¿no?, por supuesto... ...corre Baloyes, mano a mano, Baloyes, tapó Espínola abajo, el arquero, se quedó con... ...la pelota al área, allá a pelear ese balón que pasó, Cócaro iba a la carrera vena, Espínola otra vez le puso el pecho al gol... ...a ver, Díaz que la metió, va al envío pasado, bajaba la pelota a Tenaglia, ¡Espínola! ¡Espínola! Insisto, ahí en el área, y el centro que viene de Cristaldo, Cócaro iba, saca con un puño, viene Espínola... ...esta victoria parcial, el centro de ver a Espínola, seguro, el arquero paraguayo... ...pero creo que nada le dijo Martínez, Prieto la impulsa, viene Cabré, viene Luciati, atento el arquero... ...atento, Espínola para Gode Cruz... ...le va a ganar la cuerda a Ferrari, le hizo para él el tanque, la pone bien por el segundo palo, Miranda, está Miranda, tapó a Espínola, notable, notable Espínola, está... ...bueno, atención, que se ve el atlético por el segundo, el remate... ...el muchacho, ojos de papel, Almendra tocó para Molina, Molina para Vázquez, tapó Espínola, tapó el arquero, era gol de Vázquez, qué pelota filtró... ...que pelota filtró... ...espínola... ...no viene al cuerpo a Meli, y si la toca, gol, pelota para Graciani, y si la toca, gol, Graciani... ...espínola al corre... ...bueno, recientemente ingresado, se planta como segundo central, puesto por puesto, Leonel González... ...y Pérez sigue como lateral por la izquierda... ...pelotazo largo... ...ya subió Frata, la pone Alemán, la quiere, Frata, lo sobra a todos, la pelota la toma Espínola... ...ahí va la salida del equipo Bodeguero... ...pelotazo largo... ...la toma Ojeda... ...engancha y castiga, acá viene Luka, enganchó, soltó primero para Hanson, Hanson... ...el arquero lo tiene Lucero, le pegó al arco y el rebote terminó siendo en la defensa córner... ...se la sacaron del buche, le queda el empate a Bornino, lo trabaron justo y Espínola... ...lo trabó justo Escobar y Espínola se queda con la pelota... ...y ya salió para lo Mónaco... ...vendrá el tiro de esquina, atención, va en búsqueda del empate... ...marca muy bien Lotti en el primer palo para sacar la pelota... ...y Espínola la mete, desde ahí, allá va nomás el envío... ...el centro... ...Cardona, pelota que viene, Llovida, Cardona... ...era fría... ...el hijo del técnico de Boca juega posicionado como centro delantero... ...saliendo Espínola... ...exacto, la primera fue con River, el remate al arco... ...Espínola... ...Ángel Romero, robó Óscar sin falta, dice Truco... ...y Ángel le pega al arco... ...bueno Espínola... ...el centro que llega al área para Uvita... ¡Ah! ...y Espínola... ...la manda al córner... ...el más chiquito... ...Cóndor... ...Burgoa, jugándose atrás con Espínola... ...Espínola... ...veintiún minutos... ...y viene larga para Ramírez... ...Ramírez se escapó, salió mal Herrera... ...Ramírez vete el centro... ...Rivas... ...al segundo palo, pelota para Barrios de López Muñoz... ...la tiene Mena, juega adentro para Maggi, Maggi para... ...Cospetti está habilitado, Copetti... ...tapó el arquero, tapó Espínola... ...viene el envío que se abre al punto penal para Copetti... ...se pasó de largo y está... ...tapó el arquero, rebote... ...afuera... ...se lo perdió Piatti... ...el desvío en el camino... ...cabece hacia adentro... ...cabece hacia adentro para Piatti... ...Piatti para Melgarejo... ...habilitado... ...el descuento lo tiene Melgarejo... ...otra vez Espínola... ...otra vez Espínola... ...estaba habilitado... ...Melgarejo... ...toda velocidad tenaglia... ...para mí hay offside, eh... ...de Santos... ...va Michael Santos... ...con todo Espínola... ...Zavala que intenta... ...se barre por allí... ...Yan Escobar... ...para mí innecesariamente... ...sobre la banda... ...mirá cómo sale... ...Spínola... ...arriesgando el arquero en el fondo... ...Bien los dos... ...bien Cauterucho poniendo el cuerpo... ...después Díaz... ...ahora Espínola... ...en la salida... ...37 victorias... ...y la octava defensa del título... ...Berchelt... ...quiere seguir sumando... ...Berchelt versus Valdés... ...hoy a la medianoche... ...por combate Space... ...el mejor boxeo del mundo... ...que Jason Chalá... ...el futbolista ecuatoriano... ...de 26 años... ...ya llegó a la Argentina... Va Buyaude, va Buyaude, espéreme... ...buyaude... ...y lo mismo... ...hubo algunos partidos... ...pero no fue tan brillante... ...cuando va al remate de González... ...y Espínola... ...Espínola quema ropa... ...la sacó... ...la pelota la tiene Coco... ...y está habilitado... ...se viene Newell... ...para el primero... ...va Nacho, 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 Nacho... ...tapó Espínola... ...y le volvió la cara... ...sin querer le pegó con la rodilla... ...Cristaldo... ...comba... ...es Coco... ...Espínola... ...con una mano... ...di con la pelota... ...di con la pelota... ...el pase para Chancalai... ...puede ser buena para Copetti... ...Copetti... ...se vio el arquero Espínola... ...y termina controlando el uno... ...pa Pepe... ...sigue Pepe... ...quiere hacer el suyo Pepe... ...engancha Pepe... ...va Pepe... ...está poco en el pie... ...el arquero Espínola... ...and River's looking to get an equalizer... ...here's the chance... ...the shot to save again... ...Espínola... ...and coming up huge... ...Julian Álvarez...